...porque un ladrón quedó atrapado en una bodega del Metro Tren en Quilpue y debió ser rescatado por carabineros. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Abelino. Sí, bien lo mencionas, un violento hecho se registró durante la jornada de ayer a eso de las dos y media de la tarde... ...cuando este solitario delincuente ingresó bastante violento hasta la estación El Sol en la comuna de Quilpue. La primera instancia o su primera intención era básicamente ingresar hasta el sector donde están las cajas fuertes... ...para obtener la recaudación del día sin darse cuenta y sin conocer mucho el lugar. Lo que llamó poderosamente la atención fue la violencia con la que actuó al comienzo este delincuente. Intimidó a uno de los asistentes y logró ingresar hasta este cuarto, a esta habitación donde estaba la bóveda. ...empezó a tratar de abrirla para sacar la recaudación sin darse cuenta de que el único acceso, la única salida... ...era el lugar por donde justamente entró. Los funcionarios de metro rápidamente cerraron esta puerta y lo dejaron encerrado activando los protocolos de seguridad. Llegó personal de carabineros rápidamente hasta el lugar. Pasemos a revisar parte del audioambiente cuando los efectivos policiales logran justamente la detención de este particular delincuente. ... ¿Quién es tuyo? No, abrió el... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡No! 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 Bueno, lo mencionábamos, aparentemente la fuerza, la violencia con la que actuó este delincuente no iba de la mano con la astucia, teniendo en cuenta que literalmente quedó encerrado en esta habitación hasta la llegada de personal de Carabineros. Lo sacaron del lugar, podríamos apreciar en las imágenes de estos registros de seguridad, lo sacaron del lugar y cuando le ingresaron al vehículo policial, este delincuente opuso resistencia, incluso mordiendo a uno de los funcionarios policiales en su antebrazo, uno de los antecedentes que fueron presentados durante la jornada de hoy en esta audiencia de control de detención y formalización por este delito de robo frustrado. Conversamos con usuarios de Metro Valparaíso, la consigna es clara, falta mayor seguridad, sobre todo en algunas estaciones como esta, teniendo en cuenta que está en la periferia de la ciudad, está en medio de una población la Estación El Sol, por lo tanto tampoco hay mayor presencia policial en las asignaciones. Pasemos a revisar qué nos comentaban justamente los usuarios durante esta mañana. O sea, recién vi el video, recién me enteré, entonces... ¿Tú no tienes cierto recuerdo, por ejemplo, a la hora de transitar el micro? Eh, sí, o sea, siempre guardando el teléfono, guardando mis cosas, estar atentos. Y todos lados están desatados. Yo veo carabineros de repente que se dan vueltas por acá, pero... No, la verdad es que no había visto este video. ¿Ha visto Guardia? Eh, de vez en cuando, no, 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 muy seguido, la verdad, no muy seguido. Pues hay un montón de cosas que ocurren dentro de los carros, pero no solamente acá, sino que en Santiago también, ¿no? Eh, esto es muy así hoy en día, es muy seguido, en todos lados pasa lo mismo. Yo soy de Viña, me vengo enterando ahora de lo que pasó acá. Bueno, personal policial, recordemos, está a prácticamente 5 kilómetros de esta estación, específicamente en el centro del sector de Belloto, en la comuna de Quilpo. Ellos llegaron rápidamente hasta el lugar para adoptar este procedimiento. Al momento de la detención no fue encontrada ni arma cortopunzante, ni tampoco arma de fuego. Sí, una gran cantidad de municiones de distinto calibre. Esto nos comentaba personal policial durante esta mañana, una vez adoptado el procedimiento. Pasemos a revisar parte de la vocería de carabineros respecto de este particular hecho, donde un delincuente terminó literalmente encerrado por sus víctimas. La tarde del día de hoy, personal de carabineros de la tenencia del Belloto y de la sección de investigación policial CIP de la segunda comisaría de Quilpoé, concurrieron hasta dependencias del metro Valparais. Específicamente la estación de Metro El Sol, con la finalidad de verificar procedimiento de robo con intimidación. Una vez en el lugar, personal policial logra percatarse que uno de los individuos se encontraba parapetado en el interior de la dependencia donde se guarda la recaudación diaria de la estación, por lo cual hace ingresos de forma inmediata y procede a la detención del individuo. Posteriormente, logra trasladar al individuo hasta un vehículo policial, lugar donde el detenido opuso tenaz resistencia, causando la lesión en el antebrazo derecho de uno de los oficiales que procedía en el lugar. Finalmente, todos los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público y el detenido pasará el día de mañana a control de detención en horas de la mañana. Bueno, desde Metro también existió vocería respecto de este hecho. Recordemos que no es el primer episodio que ocurre durante los últimos meses. Incluso en esta estación, el pasado 31 de diciembre, fue asaltado personal robándoles los teléfonos móviles sin tampoco que existiera mayor vocería. Bueno, en esta oportunidad se entregaron detalles respecto de lo que ocurrió y valoraron el rápido accionar de personal policial. Destacar la rápida acción de carabineros y la coordinación entre nuestro centro de monitoreo de seguridad de EFE y carabineros, se logró activar rápidamente el protocolo de seguridad y con eso proceder a la detención de este sujeto. Bueno, Avelino, durante la jornada de hoy se desarrolló este control de detención y posterior formalización de este sujeto por el delito de robo frustrado. Nos comentan que durante esta audiencia finalmente fue dejado de libertad solo con arraigo nacional y prohibición de acercarse tanto al funcionario de carabineros que mordió como también a la Estación del Sol. Estamos a la espera de nuevas vocerías que puedan surgir respecto de este particular final de robo donde el delincuente fue, como lo mencionábamos, capturado por sus propios victimarios encerrado en una habitación hasta que llegó carabineros y que finalmente también quedó en libertad sin mayores medidas cautelares. Sí, Pedro, algo que ya lamentablemente se está haciendo cada vez más habitual. Muchísimas gracias por ese reporte.